Yo Horas al micro malgastando los segundos Jurgando en cada bombo los naufragios donde hundo Palizas hechas humo por caladas de miseria Perdición y holocausto por toda jodida y seria No es buena la creación que me incita a autodestruirme La falta de cordura me acosa más con un crimen Pero me sabe a himen con ausencia apuñalada El sabor de la noche con el día cual emboscada Haciéndome del alba una madruga de infinita Cabalgo en las ojeras del tiempo que me destripan Las ganas y mis ruinas resurgen de mi epitafio A días de más viejo y más cansado y hundo el brazo Pero descanso en el silencio En ese autodestructivo perdido en cada deceso Haciendo más extenso yo cada latido amorfo Refugiado en el tórax con un buquer cual escombros Pero me asombro horas pasan y estorbo Atado en esta mierda hasta que me vuelva polvo Y de sorbos vomite el alma en cada corte Acobijado al tacto del frío silencio al roce Cuánto me callo y cuánto te dije Cuánto más fallo es cuando más me exigen Cuando caigo placa es mi espinje Y que tanto queda Las ganas son extrañas, las fuerzas ya son ciegas La intención no es nueva pero cuánto no la niegan La esperanza cuánto queda Si la belleza solo la ven por fuera El mensaje ya no llena La calma ya no llega La pena fue la regua Por eso es que mi corazón mengua El silencio fue la prueba La droga y llanto de esta era En solilo que mayor parte de mi espera ¿Por qué será que se destruye más mi acera? Porque si era Anacla se los lleva la marea Será apnea Será de cualquier manera la muerte que nos espera Será el alma que vomitó en cada trama Es el trilema a causa de misteria ¿Será que se supera? Quizás eso sea Lo único que salve en esta línea Por más que lea No me pidas que describa lo que escribe en la poesía Porque no encuentro las palabras Las palabras se me exilian Para chocar con mentes que esculpen la ironía La manía De describir un mundo en la oscuridad Fuera del día Poeta urbano haciéndome la humanía Dejando el rastro de mi sangre en estas líneas Dejar pasar el tiempo es una huida Tocarte con el viento es un invento De algo que no existe De algo que persiste Por la mentira o santa mentira Que a todos los cohibe Aquel poeta escribe De la mierda que vive Y si la música toca inspiración Versos sensibles a lo que rime Versos asados al pensamiento de ser libre Al pensamiento de estar triste Pero que con rimas por un momento Podemos estar felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!